El protagonista futbolístico del partido, entre otras cosas, fue Gareth Bale para el Real Madrid, porque sigue demostrando, como decíamos al comienzo del programa, que necesita muy poco tiempo para ser trascendente, aunque también mostró que últimamente no parece demasiado contento. Puede que a simple vista esta imagen no diga mucho, ni siquiera repetida varias veces, pero ralentizada, permite ver a Bale camino del banquillo, acaba de abandonar el calentamiento. Bastan tres secuencias para resumir su primera parte, la del resoplido, la del bostezo y la del gesto de alguien que no parece muy contento con su papel. En la segunda mitad calienta hasta que llaman a Valverde. Unos segundos antes, sucede algo que merece la pena ver despacio. Así reacciona el galés a la decisión. Y es justo después cuando ocurre aquello con lo que comenzaba esta historia en la que los gestos de los protagonistas lo dicen todo. No podemos leer los labios de Marcelo. Pero sí vemos cómo agarra el peto. Cómo Bale señala al campo y niega con la cabeza. O cómo las cosas parecen importar menos. No problema. Esta es su reacción a la entrada de Valverde por Toni Kroos. Entonces le comunican que el siguiente en jugar es él. Marcelo aplaude. Apenas cinco minutos se para en su marcha del calentamiento y su entrada al campo. Y aunque a veces diga, vas a fallar, ¿sabes? Lo cierto es que Bale va a dar la victoria al Madrid y a terminar esta historia de gestos. Con el que todo el mundo pudo ver. No es algo personal con Lucas. Minutos antes chocaban así. Intentan animarle. Pero él no parece dispuesto a celebrar nada. Como siempre, de Bale, de lo futbolístico imposible dudar. Hay algunas dudas últimamente sobre si lo está pasando bien, mal o regular en esta etapa en el Real Madrid. Quizás él pensaba, casi todos lo pensábamos al principio de la temporada, que iba a ser tremendamente protagonista. Y de momento no parece que lo esté siendo. ¿Qué nos trae usted hoy? Vengo con el bar, el bar de Bale. Vamos a retrotraernos a la final de la Champions en Kiev y unas declaraciones que hizo Bale nada más terminar ese partido que protagonizó sin ser titular con dos goles, de los cuales uno un golazo. Al acabar, dijo este. Obviamente, tengo que estar jugando. Tengo que estar jugando semana a semana y semana a semana. Y eso no ha sucedido esta temporada, por una razón o otra. Tengo una enfermedad de cinco o seis semanas en el principio de la temporada y he estado fito desde hace. Así que, sí, obviamente, ahora tengo que estar en el mes y discutir con mi agente. Y sí, voy a ir de ahí. Después sabemos lo que pasó. Se marchó Cristiano Ronaldo del Madrid. Todo el mundo esperaba que Bale tuviese o adquiriese un nuevo papel, una nueva dimensión en el club. Y nos ponemos, avanzamos hasta la jornada 25, recordando que se ha perdido ocho partidos por lesión. Que de los partidos de liga, de los 25 que llevamos, ha jugado 20. Que ha jugado 31 partidos en todas las competiciones y en total lleva 13 goles. Venimos de lo de Girona, que a Solari le cuesta que entre. Venimos del corte de mangas del Metropolitano. ¿Qué ocurre ayer? Pues os vuelvo a soltar estas imágenes de lo que ocurre a partir de que está calentando en la banda. Y vemos que el primer cambio elegido por Solari es el de Fede Valverde. Escuchamos primero, si te parece, las explicaciones de Emilio Butragueño. Bueno, ahí estamos, ahí estamos con esas imágenes a las que decías. Lo que ocurre es que cuando Fede Valverde se le ha elegido, Bale se sienta en el banquillo. Marcelo le parece preguntarle algo, se tapa, le señala algo sobre el peto. Bueno, básicamente que el peto se lo pone uno para calentar, ¿no? Mientras tanto, Asensio sigue calentando en la banda. Pasan, ahí vemos a Pintus, pasan cinco minutos con ese gesto de displicencia de Bale y Solari. Hasta que no llega Solari, Bale no se vuelve a levantar. Cinco minutos han pasado desde el cambio de Fede Valverde, ahí lo vemos esa imagen. Ahí se vuelve a levantar y es el segundo cambio del Real Madrid. Entra por Benzema, como lo había sido en el partido anterior ante el Girona. Ahí saluda a Lucas Vázquez, lo digo por la imagen que después de este penal... Porque alguien ha interpretado que hay un problema personal entre Vázquez y Bale y no lo parece ni mucho menos. Vemos que un saluda al entrar, luego problema no hay, ni siquiera le ve probablemente y ahí pues recuperamos la tranquilidad. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo.